¡Toma la mano! ¡Toma las manos! Parte 3 Segura, segura Venga, venga, camisita atrás, camisita atrás Esa es la línea ¿Dónde tienes que tener la mano? Esa es la línea Ahí, 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 ahí todo Bien 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!